En diferentes cargos políticos, gracias por acompañarnos, de verdad, porque es un día muy entroble, que es la que hace posible esa publicación digital de la cultura, de trabajo y espacios de trabajo. Vemos en la ilusión y sobre todo en la vocación. Muchas gracias. ...del periodismo aquí en Cádiz. Gracias y enhorabuena. ...el hombre extraordinario, Emilio, fue uno de los primeros que empezó a pertenecer a las... ...o sin venir a puerto a Córdoba y... ...después...